Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ugei Parra, me presento para las que no me conocen. En esta ocasión les traigo outfits recreados de Pinterest con ropa del tianguis, una ropa súper económica que me encontré y estuve buscando imágenes en Pinterest para ver cómo las podía combinar. Y les voy a mostrar las prendas que conseguí. Este es un saco azul marino, fue lo primero que me encontré y me costó tan solo $10 pesos. Con este crie dos outfits de Pinterest y dos más que estuve viendo yo combinaciones, cómo podía quedar el saco y la verdad quedaban muy bonitos las combinaciones. La segunda prenda que les quiero mostrar es este chalequito calientito que también me costó. Con él nada más formé un outfit porque no supe muy bien cómo combinarlo. Y este, pero igual quedó muy bonito la combinación que les preparé. De igual manera me encontré este también, es un suétercito color mostaza, que también me salió en $20 pesos. Este fue el más caro, pero la verdad vale la pena. A mí me encanta este tipo de suéter, si lo puedes combinar con botas, botines, tacones, tenis, según como tú lo quieras utilizar. Espero que les gusten las combinaciones que preparé para ustedes y que se den cuenta de que no es necesario tener un armario lleno de ropa, sino que con las pocas prendas que tenemos en casa podemos ir jugando con ellas y armar outfits muy padres. La primera foto que estuve recreando es este outfit con el saquito azul, con una camisa blanca básica, unos pantalones negros, botines cafés y un collar que tenía yo muy parecido al de la fotografía y la verdad quedó muy bonito. El segundo outfit que estuve recreando fue con el saquito azul también, pero con unos jeans y unos tenis. Este outfit es muy cómodo, las que son mamás me van a entender y casualmente tenía la camisa de la fotografía. El tercer outfit que estuve recreando con el saquito azul, solamente le puse una bufanda animal paint, unas botas largas color café y la verdad que se ve súper padre. Y no me quería quedar con las ganas de usar el saquito cerrado, así que usé un look un poco más monocrogramático con un pantalón negro, botines negros y listo para un desayuno, una comida. Aquí les recreé una foto de Pinterest con el suéter amarillo, utilicé una bolsa café, sus botines cafés, unos jeans y la verdad está súper padre el outfit. El segundo outfit con el suéter amarillo, la verdad es muy relajado, es con jeans y tenis, las que son mamás me van a entender, siempre buscamos la comodidad. El tercer outfit que les muestro con el suéter amarillo es con un pantalón negro, botines negros, súper sencillo pero presentable para cualquier ocasión o comida. Y por último les muestro cómo estuve combinando el chalequito gris, lo combiné con clásico con el negro, que nunca falla y la verdad vas a quedar súper bien, unos botines y ya estás lista para salir. Pues esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el video, puedan darse una idea de cómo combinar sus prendas sin tener tantas prendas en el armario, las veo en un nuevo video, déjenme en sus comentarios cuál fue el outfit que más les gustó y qué tipo de video les gustaría. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.